Hola, mi nombre es Junior Gutiérrez y bienvenido a un nuevo vídeo. Si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Con respecto a los paquetes retenidos en aduanas por parte de la DIAN en los diferentes aeropuertos de entrada de mercancía internacional, pues tenemos la siguiente información. Las empresas de mensajería 472, Mile America y Servientrega Internacional se han presentado demoras en lo que tiene que ver con el pago y recaudo de estos impuestos. Y para esto vamos a hacer una breve explicación de lo que respecta o de cómo es el proceso y de cómo funciona este recaudo del impuesto. Pues bien, el proceso es prácticamente el mismo que se viene haciendo desde que tú compras o realizas tu pedido desde alguna plataforma china hasta la llegada de ese paquete a tu país. El paquete debe salir desde el almacén en China, debe ingresar a un tránsito desde China hasta Colombia, ese paquete debe llegar y debe ser inspeccionado en aduana en el cuarto paso, que es el proceso que estamos teniendo inconvenientes en la mayoría de los casos de los paquetes y de las compras realizadas en China. Para esto hay tres empresas que se encargan de esta paquetería internacional, de la recepción de estos paquetes en Colombia, como son 472, que para esta empresa el recaudo del impuesto es de la siguiente forma. El primer paso, debe llegar una notificación vía correo electrónico o físico con el proceso a seguir para el recaudo de este impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Al correo electrónico te van a enviar lo que vienen siendo unas cuentas bancarias a las cuales debes consignar. En el segundo paso tenemos, el pago se debe realizar a una cuenta bancaria dispuesta por 472. En el tercer paso tenemos que una vez se realice el pago, se deberá enviar el soporte de consignación al correo electrónico programacionesenvíosroa472.com.co y copia al siguiente correo electrónico, donde se debe juntar número de guía, dirección, esta debe ser la misma que se registra en la guía, nombre de titular, nombre del documento del titular, número de contacto fijo y móvil y valor pagado y fecha de realización de este depósito. El tiempo que tarda 472 en notificarle al cliente que debe realizar este proceso puede tardar de 15 a 20 días hábiles. Servientrega. Dice, esta empresa pues como Servientrega Internacional que es su filial, el recaudo del impuesto se realiza contra entrega, es decir, al momento de recibir el paquete. Esto aplica para lo que viene siendo Shane y Shopee y el tiempo de correspondencia se da entre 10 a 15 días después de que el paquete aparezca en la página como retenido en aduanas. Para Mile America es un proceso mucho más sencillo. Este recaudo se hace a través de su página web que les dejaré el link en la descripción y aplica para compras de AliExpress. El tiempo puede, depende, se puede pagar una vez aparezca en la página de él que ya está el paquete retenido por aduanas. Este es el proceso más sencillo porque ustedes lo pueden hacer directamente a través de internet. Tienen alguna pregunta o inquietud pueden escribirme a Roba Junior Gutiérrez en Instagram y con mucho gusto les estaré respondiendo. Esto es un proceso que va a demorar mucho, así que lo que les recomiendo es que tengan paciencia y esperen lo más que puedan. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.